Hola, en esta presentación continuaremos explicando la técnica de control cinemático con realimentación visual. En este caso la aplicaremos para el control de un robot manipulador. Se trata por tanto de un vídeo a continuación del vídeo anterior. En este caso los objetivos de este vídeo consisten en entender el problema del control con realimentación visual usando un robot manipulador. Para ello realizaremos un repaso del control con realimentación visual asumiendo que la cámara es libre. Después mencionaremos algunas de las técnicas comúnmente usadas para la detección de las características visuales. Posteriormente obtendremos una ley de control cinemático para el robot manipulador y veremos algunos ejemplos. El planteamiento del problema es muy similar al que vimos anteriormente con la principal diferencia de que ahora la cámara estará sujeta al brazo robótico y por tanto nuestro objetivo ahora es generar una ley de control cinemático para el brazo robótico. Al igual que antes el robot será capaz de observar unas características determinadas desde su configuración actual mientras que el objetivo consiste en averiguar cuál es la configuración que genera la imagen de referencia y sobre todo cómo llevar el robot hasta esta configuración. Tal y como vimos en la presentación anterior para implementar el control por realimentación visual establecemos una relación lineal entre las velocidades de las características visuales de la imagen y las velocidades lineales y angulares del sistema de referencia de la cámara. El control consistía por tanto en una ley de control proporcional que a partir del error medido entre las características visuales y las de referencia determina las velocidades que debe tener la cámara para que el error convenja a cero. Las técnicas de control por regulación visual requieren de algoritmos que detecten características en las imágenes. Típicamente usaremos esquinas pero por lo general se trata de puntos en la imagen que presentan una serie de propiedades bonitas que hacen que sean claramente distinguibles y adecuadas para posteriormente poder seguir estos puntos usando unas regiones mucho más pequeñas en vez de la imagen original. Este tipo de procedimiento acelera mucho el tiempo de cómputo de las imágenes y es lo que se conoce como tracking. Para la detección de las características visuales la recomendación es usar algunos de los algoritmos proporcionados por ejemplo por la librería OpenCV. Se trata de técnicas ampliamente usadas y aceptadas por la comunidad de visión artificial. En concreto aquí menciono alguno de los algoritmos que están implementados en esta librería como por ejemplo el detector de esquinas de Harris o de Shittomashi en la que mejora este último la función para evaluar qué puntos son buenos y poder hacer posteriormente el seguimiento de las imágenes o en imágenes sucesivas. Los puntos shift introducen como mejora que son invariantes a escala y rotación mientras que las dos técnicas anteriores sólo eran invariantes a la escala pero no perdón a rotaciones pero no a escala. Los puntos surf suponen una mejora computacional con respecto a los puntos shift y el detector de esquinas fast es un detector que es significativamente más rápido que los anteriores pero no es muy robusto frente a niveles de ruido elevado de la imagen. Bueno pues sin pretender entrar en los detalles de cada algoritmo lo que recomiendo es que se acceda a la documentación de la librería OpenCV o en su defecto también lógicamente a la fuente de esta información que son los artículos en los que dichos trabajos fueron presentados. Para determinar el movimiento articular del robot relacionaremos las velocidades que se observan de los puntos en el plano de la imagen con las velocidades articulares del robot. En definitiva se trata de calcular la matriz Jacobiana que se muestra la fórmula que resalto en naranja y que dependerá por un lado de las coordenadas de los puntos de la profundidad de los mismos tanto de las observadas como de referencia y también de las posiciones articulares del robot es decir su configuración. Para calcular dicha matriz Jacobiana lo haremos por partes ya que considero que así se entiende mejor. En primer lugar tenemos la relación que ya conocíamos al respecto de la velocidad de los puntos con respecto a la lineal y angular del sistema de referencia de la cámara. Por otro lado estas velocidades dependerán de las velocidades lineales y angulares que tenga el efecto final del robot relativas al sistema de referencia del efecto final. Estas se calculan a partir de expresiones conocidas del movimiento espacial y que permiten relacionar dichas velocidades pero expresadas en otro sistema de referencia. En este sentido necesitaremos conocer la matriz de transformación homogénea es decir la rotación y la traslación que existe entre ambos sistemas de referencia el del efecto final y la cámara. Finalmente las velocidades del efecto final se podrán calcular a partir de las velocidades de las articulaciones del robot usando la matriz Jacobiana del robot como ya sabéis pero aquí necesitamos expresarlas con respecto a velocidades del propio o expresadas con respecto al sistema de referencia del propio efecto final. Se trata por tanto de aplicar la misma idea que hemos visto anteriormente pero con la diferencia de que ahora sólo aplicaremos la rotación ya que los vectores en este caso v6 y omega 6 ya se aplicaban sobre el propio sistema de referencia del efecto final. Por tanto una vez conocidas las relaciones entre las velocidades articulares del robot y las velocidades observadas de los puntos en la imagen establecemos una ley de control proporcional que corrija el error entre las características observadas y las de referencia. Para ello debemos de calcular la sedu inversa de la matriz Jacobiana correspondiente y aplicar la expresión resaltada aquí en naranja siendo lambda la ganancia del controlador. Una vez más podemos decir que la convergencia del error será exponencial si las profundidades de los puntos son conocidas y sobre todo también en la proximidad esto será cierto en las proximidades de la configuración final. Obviamente en ausencia de ruidos perturbaciones o dinámicas no modeladas es decir en un mundo ideal. En este ejemplo analizaremos primero el caso de una rotación pura se trata de un robot con 6 grados de libertad en realidad corresponde al modelo IRB 140 de ABB que ya hemos trabajado en otros vídeos. El robot está posicionado en una configuración inicial tal y como se indica en la figura de la izquierda y observa unos puntos en la imagen como se muestra en la imagen de la derecha con las cruces negras donde están las cruces negras inicialmente. Tras aplicar el control por la alimentación visual propuesto se observa que el robot converge a una configuración cuyos puntos observados coinciden con los de referencia marcados con cruces en azul en la figura de la derecha. De hecho la configuración a la que debería haber tendido debería haber sido tal que todas las articulaciones tomen el valor cero pero como se trata de una configuración singular pues está tendido a un valor en el que la articulación 6 toma un valor de 11 grados mientras que la articulación 4 toma un valor de menos 11 grados pero como ambas en esta configuración están alineadas pues se trata exactamente de una configuración equivalente y esto hace que la posición y orientación de la cámara sea la correcta. La estimación de la profundidad se ha asumido por conocida así como la detección de las características visuales de modo que el modelo de la cámara y el robot no incluye ningún tipo de error o ruido. Aquí tenemos un segundo ejemplo en el que ahora comenzamos en una situación más compleja que requiere tanto de una traslación como de una rotación. Dado que los valores estimados de la profundidad como los puntos detectados, la correspondencia entre los puntos, el modelo robot, etcétera, todo es conocido pues en este ejemplo tampoco presenta el hecho de aplicar esta técnica pues no presenta ningún problema y el controlado converge a una solución correcta. En una situación real es probable que este ejemplo hubiera sido mucho más complejo de resolver pero bueno todo esto queda fuera del alcance de esta presentación ya que lo que aquí se pretende mostrar es que la ley de control converge en los supuestos planteados. Bien, en esta presentación he introducido el control cinemático para robots manipuladores con realimentación visual en imágenes. Muchas gracias.